Hola Wellington, el encuentro de los PRMistas será efectuado el domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana en un hotel de la capital justo cuatro días antes de que se entregue a la Junta Central Electoral el listado de los precandidatos oficiales. La dirigencia del partido opositor llamó a los miembros del Comité Nacional a acudir a la cita de acuerdo a una convocatoria enviada a los medios de comunicación. Tomaremos en los organismos correspondientes del PRM la medida de lugar. El PRM se había reservado el 20% de candidaturas para las elecciones del año 2020 de conformidad con los artículos 57 y 58 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como hacer la concertación de alianzas con otras organizaciones políticas. Se trata de la reserva de 29 senadurías, 112 diputaciones y 51 alcaldías que no tendrán que decidirse en las elecciones internas y cerradas que realizará esta fuerza política el 6 de octubre. Es una decisión correctísima, correctísima porque entre otras cosas interpreta de manera efectiva la ley que le da la facultad de reservarse 6, no 29. Entre las candidaturas reservadas además están 44 directores municipales, 373 regidores y 214 vocales. En las primarias del próximo 6 de octubre el PRM también tendrá que decidir sobre otras 3,289 posiciones. De momento es todo. Buen fin de semana.